¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí nos encontramos en una nueva edición de Impacto TV. Como se los habíamos prometido, íbamos a volver a entrevistar a nuestros deportistas de nuestra localidad de Cacharí. Y acá estamos. Lo prometido es deuda. Estamos nuevamente con Diego Lorenzo, un joven piloto de la promocional 850. Y bueno, nos viene a contar un poquito de su fin de semana positivo, muy positivo. Muy buenas tardes Diego, mis felicitaciones. Y bueno, el micrófono es tuyo. Buenas tardes Robert, buenas tardes Luis, siempre por acordarse, gracias. Y nada, acá estamos. Sin caer todavía. Pero bueno, nos pudimos traer un triunfo. Aparentemente, según los datos que hay, somos los primeros cacharienses en ganar en la categoría. Así que bueno, a su vez hicimos un poco de historia. Che, Diego, a ver, reviví un poquito las emociones del día de ayer. Todo comenzó el sábado, ¿verdad? Como siempre. Sí, sí, el sábado fuimos a probar con un motor nuevo, nuevo. Que bueno, ya habíamos roto dos motores en otras carreras. Cuatro llevamos en total rotos. Y bueno, fuimos con un motor nuevo, nuevo a estrenar. Y la idea ya era ir probarlo todo el sábado. A ver si se lo aguantaba bien para sacarlo entero. Y ya alquilar un motor al motorista con el que ya corrimos en el año 2019. Así que bueno, lo usamos de prueba el sábado. Anduvimos en los tiempos bastante bien. Nos fuimos a la punta de vuelta. Y bueno, sacamos ese motor, pusimos el otro a la noche y el domingo encaramos de lleno. Y bueno, se dio lo que se dio. Ganamos una final, ganamos una clasificación. Así que sumamos un lote de puntos y pudimos avanzar del puesto 12 al 6 en el campeonato de vuelta. Así que estamos peleando otra vez. Espectacular, espectacular. Después de tantas caídas que habías tenido. Algunas bajas que obviamente te habías desmoralizado un poco. Pero bueno, después de todo eso, llegó el resultado. Que es lo que estabas esperando. Sí, sí. Pocas ganas ya la semana pasada hablando con Walter. Y dice, ¿y cómo nos organizamos? Le digo, pocas ganas de ir tengo. Le digo, no quiero renegar más. Y bueno, se nos dio vuelta el resultado. Y bueno, pudimos traer el primer puesto. Peralta llegó con el cuarto. Así que estábamos ahí por pescar casi del tercero. Por técnica. Pero no pudimos. Pero bien. Entre todo bastante bien. Y bueno, esperando a ver dónde va a ser la próxima fecha. Y viendo cómo nos armamos. Che, Diego. ¿Y el día que les tocó? Porque creo que me enteré que estaba lloviznando en un momento. O sea, había medio complicado el tema. Con el tema clima. Sí, sí. Estuvo muy complicado. A la mañana, ante todo a la mañana. Te cambiaba de una curva a la otra. En un momento era un spray. En un momento lloviznaba fuerte. Y no era a manejar muy con la cabeza. Me tuvieron muy en jaque hasta la última vuelta. Quiero que me cuentes un cachito de eso. Quiero que me cuentes un cachito de eso. Quiero que arribás la carrera. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la emoción de la última vuelta? Porque me dijeron que había sido medio apretadita y medio linda. Eso es lo que más se cuenta acá. Sí, todas. Las dos fueron bravas. Largo en segunda fila. En la clasificación mía. Y bueno, en la primera vuelta creo que fue. El Kiva delante mío se despista. Y viene un amigo de la barría atrás. Y bueno, se lo agarra de lleno al medio. Así que bueno, detuvieron la carrera. Tuvimos que relanzar nuevamente con la grilla como salimos. Así que tuvimos que ir dejando los cajones libres. Y justo era un puesto por medio así en todo. Así que bueno, salimos. El Kiva delante se despistó por el tema del agua. Y bueno, me relajé. Salí porque iba muy lejos solo. Y cuando quise acordarse me venía y se me venía. Y bueno, entré a apretar, apretar, apretar. Hasta que faltando media vuelta me pego atrás. Y bueno, casi perdemos todo. Pero bueno, pudimos llegar. Ah, que vos se me contaron. Así que hubo un poquito de tensión ahí en la carrera. Pero bueno, esas son las anécdotas que quedan de la carrera, ¿no es cierto? Che, Dieguito, ¿qué sigue después de esto? Ahora creo que con un poquito más de empuje. Con todo lo que te ha pasado. Obviamente son cosas positivas. Que a vos esto te ayuda a seguir, ¿no es cierto? Sí, sí, ni hablar. Bueno, ahora vamos a ver si estamos en duda. Todavía no habíamos hablado con nadie. Pero vamos a ver, capaz que tengo ganas de sacar la caja, revisarla. Hacer un juego de amortiguadores nuevo para atrás. Porque hicimos uno para adelante y no llegábamos a hacer el trasero. Por tema tiempo y costo también a la vez. Y bueno, vamos a ver qué hacemos con el tema de los motores. Si podemos llegar a alquilar otro motor para el domingo, para otra final. Y nada, a seguir laburando. Y con la cabeza, como siempre, media fresca. Para ir para adelante todo lo que más se pueda. Che, Dieguito, ¿qué fecha tienen ahora? No sé, todavía estaban hablando ahí. Hay posibilidad de ir a Roque Pérez. Es que para la mayoría de los que corremos acá en azul es nuevo. Porque somos todos medios nuevo hongos y no lo conocemos. Y bueno, es asfalto. Así que vamos a ver cómo nos va ahí. Che, Diego, a pesar de los esfuerzos que tienen que hacer mucho. De aquí a la próxima carrera vas a hacer algo como para ir recaudando algún dinero. Como para solventar gasto y eso. Porque ya ahora creo que la gente ya sabe en lo que confía, ¿no es cierto? El material está. ¿No es cierto? Las herramientas están. El piloto está. Así que... Sí, sí. Quedó demostrado que el auto estaba. Y bueno, yo dentro de todo más o menos lo llevo. Así que bueno, nos faltaba un motor. Y bueno, vamos a ver con Carlos Garré que me da una mano con ese tema. Si vamos a seguir peleando la A o vamos a esta opción. Que bueno, usando el motor solamente el domingo el alquiler no sale mucho más barato. Así que por ahí vamos el sábado con un motor nuestro a tratar de girar y conocer. Y el domingo alquilaremos un motor. Exacto. Todo pasa por la cuestión de dinero, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, obvio. De dinero y también por un tema de cuidado, ¿viste? Porque, qué sé yo, usar el mismo motor sábado y domingo para correr también sabiendo si nos pueden brindar de vuelta ese mismo motor. Lo ideal sería tenerlo guardadito y ponerlo nada más que para el domingo. Para el domingo. Che, Diquito, escuchá. Así le puso el auto a la par. Jorge Feito Inverse, pero no pudo. A ver esa maniobra. ¿Hasta dónde? Dirás a por el molesto. Ahí a la dos. Ahora sí. Lo van para dejar para afuera. Ruelo de Renault. Se atraviesa un poquito el de Cacharí, pero lo pudo controlar. Pero si tengo que abrir las puertas, te las abro. Lo dirá, Diego Lorenzo, para que no me llevese esta serie. Ya te lo vamos a contar a través de FEME La Tuerca, a través del equipo Cuartel de Cinco. Ganar el de Cacharí por ahora. Pero Lorenzo quiere abrirle las puertas, si fuera posible, para que no se le meta. El mono está ahí, Teite Inverse, que quiere hacer de todo tipo de monada sobre el cacho franco para conseguir lo que era de él. A ver si se conforma con eso. Pero no, ¿qué me voy a conformar? Dirá, Jorge, Teite Inverse. Por ahora el de Cacharí, que sigue adelante. Ahí empiezan a caer algunas gotas nuevamente. Zaren Cacimante empujándose uno con el otro. Le va a meter el auto, pero por adentro no. Tuvo que levantar un poquito. Creo que el triunfo se va a ir para Cacharí. Que el triunfo se queda en manos de Diego Lorenzo. Vamos a ver si lo puede conseguir, porque no está nada dicho. Porque el escenario no está en las mejores condiciones respecto a la Jovina. Ahora, entrando en la última curva. Ahora sí, la bandera cuadro en manos de Germán García, que se va a elevar para que el de Cacharí la vea primero. Va a ganar el piloto de mi pueblo. Y hace día cumplió año. Grande Cacharí, grande Diego Lorenzo, se llevaste la victoria. Rumbo a la victoria, el nombre del triunfo. Se va para Cacharí. Hablo de Diego Lorenzo, que ha sido el vencedor en esta segunda. Che, Diego, escuchame. Y ahora, agradecimiento. Gente que te estuvo acompañando ayer, que la vi que hay mucha, mucha gente. Pero bueno, seguramente tenés mucha gente a la cual vos siempre agradecés, que es la que más está cerquita tuyo. Sí, sí, mucha gente de ayer allá. En la semana ya se dio el olor de que no iba a poder ir nadie o muy poca gente. Pero bueno, siempre va quedando algún espacio vacío de algunos otros pilotos que no llevan la cantidad de gente que hay que llevar. Y bueno, se va metiendo gente, ponele para mí o para otro, siempre se van repartiendo. Y bueno, muchos allá. Y cuando llegamos acá estaban hasta los bomberos, así que bueno, para agradecerles a ellos también. Pegamos todo una vuelta, se arrimó bastante gente en la rotonda, sacamos fotos con un montón de gente. Bueno, Cacharí, lo que es así. ¿Vos sos consciente que hiciste historia igual, la verdad, con esto? Porque creo que sos el primer piloto cachariense que ha tenido un podio en el primer puesto. Sí, sí, eso es lo que nos dijeron ayer. Faltaría confirmarlo bien, pero bueno, ya varios periodistas que están en la categoría hace años, me lo dijeron ayer que era el primer cachariense en ganar en la promocional. Y nada, vamos a seguir peleando, a ver qué pasa. Hoy estuve en la mañana en el taller, en el taller de tu abuelo. Y bueno, felicita a tu abuelo, felicita a tu tío, que son parte, son gran parte de esto. Y nada, le comentábamos lo mismo sobre el tema. Y seguramente estaban muy felices, muy felices. Así que nada, se lo merecen, se lo merecen porque lo que vienen laburando, por lo que han hecho hasta ahora y lo que siguen haciendo y la siguen remando, más allá de todo lo que les ha pasado. Pero la siguen remando, pero como te dije, acá están los frutos. Sí, sí, y bueno, para agradecerles a ellos, a mi familia, a mi novia, a todos. A Carlitos Larreñeta que me ayudó con el chasis. Al equipo que hemos armado con Walter, Claudio, Joaquín, con todos. Nos llevamos re bien y nos damos una mano uno con otro. Siempre estamos ahí, cuando se rompe uno arreglamos el otro. Siempre tratamos de que aunque sea uno, traiga una alegría. Y bueno, después a todas las publicidades, que no sé, tengo el machete como siempre, si lo podemos agradecer. Sí, sí, lo querés. Sí, lo tenemos. Ah, lo tenés acá. Bueno, a Juan José Pardo Aguadas, a El Armario, a Borda Construcciones, Rana Agropecuaria, Critería y Barbilería de Los Ángeles, Gomería Avenida, Iglu, Kiosco y Librería Cacharí, Junta Sicarelli, Indumentaria DL, Almacén 6G, Transporte WBF de Hualte Peralta, El Tero, Ariste y Agropecuaria Agrologística de Lizo Zavala, El Sainito, Carpintería Cacharí, El Ambrado del Quebracho, Ferretería Maitín, Mercadito Lodejano y Miranda Hacienda, que se nos ha sumado hoy. Espectacular, unas cuentas, tenés unas cuentas. Pero bueno, vos a la próxima carrera, no sé si sigas a hacer algo para Rocado a Fondo, para el tema de, bueno, muchos datos que se originan con esto, podés contar con nosotros por ahí si querés hacer alguna publicidad o algo, obviamente, y bueno, a la gente del pueblo que te va a dar una mano también. Sí, sí, ya te digo, no tenemos nada pensado todavía, porque ya hay gente que ya se me ofreció como para darme una mano de vuelta con el tema del motor, que es lo que más me cuesta, y también como para no acobardar a la gente con el tema de rifas, viste y eso, pero bueno, algo vamos a tener que inventar, seguramente, nos faltan, quedan dos fechas y ahora se renuevan un poco las esperanzas, así que vamos a ver qué pasa. Y sería lo ideal arrancar con todo y bueno, si tenés mucho más apoyo de lo que ya sea tener, estaría bueno, más que nada para ustedes, para solventar esos gastos que son muchos. Sí, sí, yo te digo, y la gente que me da una re mano siempre, que me ve siempre me para o me pregunta si precisamos algo, ya se van, cuándo se van, qué precisan, lo que precisa es llamada, avisada, viste, esa gente sobra, gracias a Dios, me sobra un montón de gente así que siempre está para darme una mano en lo que sea. Bueno, Edito, ¿querés agregar algo más? ¿querés comentar alguna otra cosita que hayas quedado por ahí, que por ahí me olvido yo de preguntarte? No, no, creo que siempre de algo te he terminado olvidando, pero bueno, nada, agradecerle a ustedes como siempre por estar, a toda la gente que me ha llamado, que me ha mandado un mensaje, que me ha escrito, gente que ni siquiera conozco más de uno, solamente por Facebook, por un saludo así en la pista, y bueno, a todo cacharí que este logro es para ellos. Bueno, así de esta manera teníamos la palabra de Diego Lorenzo, piloto de promocional 850, que corrió el fin de semana este domingo en la ciudad vecina de Azul, y que gracias a Dios le ha salido todo perfecto, muy positivo ha sido la jornada, y así de esta manera lo ha contado. Esto es Impacto TV, quien les habla en la parte de conducción Roberto Parache, en la parte de edición general Marcelo Ortiz, y en la parte de producción general Luis Alberto Fernando. Será hasta el próximo encuentro.